Ahora juega Superastro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza Coljuegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 67.97. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 29 de septiembre nos acompañan los delegados de Gol Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Atrévete a ser millonario. Juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. El signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 5054. 5054 con el signo Aries. Delegado de Gol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. ¡Gracias!